qué tal amigos yo soy Javier Mota los saludo y aquí desde Palm Springs en California estoy manejando nada más y nada menos que el Rolls Royce Phantom 2023 este es obviamente el auto de más lujo en toda la industria automotriz no hay nada como esto por lo cual Rolls Royce cuando hace un ajuste una actualización el objetivo simplemente es mejorar lo que ya existe y como era desde el principio desde el origen de la compañía la idea es hacer mejor lo que ya es perfecto en pocas palabras para este 2023 han agregado una nueva tecnología de iluminación ochocientas veinte estrellas en cada faro delantero Rolls Royce ya desde hace un tiempo está utilizando la iluminación como un elemento de diseño lo tiene también en la parrilla que de día no se aparecía pero en la noche es realmente espectacular tiene nuevas ruedas de 22 pulgadas con diseños muy agresivos pero también muy apropiados para este tipo de vehículo en el caso de este modelo que estamos manejando tiene esos platos pintados en negro sobre las ruedas le da toque de elegancia impresionante este modelo también tiene la pintura exterior en dos tonos verde muy clásico de la elegancia inglesa y el capó en negro con esas franjas de cromo que van a todo lo largo del capó francamente luce impresionante aquí en la cabina tratándose del phantom hay la máxima atención al detalle vean la tapicería en este en este caso en gris con ribetes en blanco el ya famoso techo estrellado fibra óptica aquí la consola central con todos los controles que parece muy confusa pero en realidad después de algunos minutos o quizá días con el vehículo uno va aprendiendo todas las funciones cada compartimiento perfectamente diseñado con bisagras de acción lenta para darle más elegancia aquí en el medio tenemos la perilla de los controles este botón aquí permite elevar la suspensión o bajarla para darle una diferente altura a la carrocería dependiendo del terreno tenemos cámaras con visibilidad de 360 grados y este panel aquí del lado del pasajero en tres dimensiones con un reloj análogo clásico hay aquí en la parte trasera también tenemos los compartimientos con controles el sistema de audio el área acondicionado y aquí en el medio la nevera para el champán en este caso solamente tenemos las copas pero esto está refrigerado para tomar champán y aquí por si no te gusta el champán puedes llevar aquí tu propio tu propia dotación de whisky o lo que quieras tomar también tiene estas cortinillas de privacidad por si no se quiere que los ocupantes sean descubiertos y las infaltables sombrillas que van ocultas en las puertas y es un clásico de rolls royce esta es la placa conmemorativa de cada vehículo en woodwood donde se fabrica la elegancia al máximo en este auto clásico británico otro punto de comodidad es que con estos botones que están aquí del lado izquierdo del conductor se pueden cerrar las puertas del lado del pasajero y también aquí para el conductor lo mismo sin tener que hacer ningún esfuerzo físico el motor que es un b12 twin turbo 563 caballos de fuerza y esa tradicional sensación de manejo de alfombra mágica el magic carpet driving experience una transmisión automática obviamente y con este tren motor a pesar de su enorme tamaño y peso puede acelerar de 0 a 60 millas por hora en 5.1 segundos el sistema de navegación que está coordinado con el tren motor la transmisión va ajustándose según los parámetros que le indica el gps si hay una pendiente cambia la velocidad o lo va anticipando para el momento en que se llegue a ese lugar la transmisión está lista para continuar el magic carpet ride la pregunta lógica que hace la mayoría de las personas cuando ve un rolls royce es el precio pero como dicen por ahí si tienes que preguntar cuánto cuesta lo más probable es que no tengas suficiente para comprarlo pero aquí va la información de todas maneras el sedán base que esa es la idea del rolls royce phantom es una base para que los clientes puedan personalizarlo a su gusto específico la base cuesta 460 mil dólares o alrededor de 460 mil dólares hay una versión con más distancia entre los ejes para aquellos que prefieren ir sentados en la segunda fila de asientos y llevar un chofer ese modelo cuesta 540 mil dólares y luego viene una versión bespoke platino que empieza en 650 mil dólares bueno una muy breve experiencia aquí con el rolls royce phantom pero cuando se tiene la oportunidad de ponerse al volante de esta maravilla de auto hay que aprovecharla apenas unos minutos con este auto pero realmente es algo espectacular y para los que solamente le pueden encontrar como defecto el precio realmente no es una crítica justa este auto vale cada dólar que rolls royce pide por él es un auto espectacular simplemente no hay nada absolutamente nada como este modelo en el mercado así que aquí regresamos al test fest de el grupo bien doble que incluye rolls royce bmw y también mini aquí tenemos un lugar especial reservado para esta maravilla así que hasta la próxima me despido de esta increíble máquina el rolls royce phantom 2023 creer because de lo superior una muy la los y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!